Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos aquí en otro vídeo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de la tienda de Paimon de Diciembre si bien parece no es una tienda que sea muy descabellada no es una tienda que va a resaltar sobre otras como por ejemplo la que acaba de pasar de Bennett porque Bennett es un personaje que se usa en todos lados sí que el día de hoy podemos hablar un poquito tanto de Barbara como de Kaella que son dos personajes que van a salir en esta tienda y vamos a hablar un poquito sobre las armas reales porque considero que cada quien es libre de gastar sus puntos donde sea y muchos youtubers, creadores de contenido, etc. considero que desprecian un poco a las armas reales y pues bueno yo puedo decirles un poquito más donde podrían encajar estas armas y donde podrían pues mi punto de vista, recuerden que cada quien es respetable y el punto de vista que cada creador haga pues bueno se respeta, así que vamos a hablar rápidamente un poquito sobre Barbara un poquito sobre Kaella y posteriormente hablaremos sobre las armas reales así que vámonos al video como promoción chicos podemos observar que en la tienda pues tenemos a Barbara para poder cambiarla por 34 puntos tenemos a Kaella, tenemos los deseos que obviamente aquellos que no consideren tener a estos personajes pues bueno no hace falta que los cambien, pueden cambiarlas por diferentes bolitas de esfera para cambiar por gachapones como pueden ser los destinos entrelazados que son para banner llamémoslos temporales y los encuentros destinos que son para banner permanente también se van a renovar en este caso los que se cambian por los puntos de polvo estelar que esto es básicamente polvo que van dejando los gachapones que vamos tirando y pues obviamente va a seguir igual de la siguiente manera recuerden que la tienda no necesariamente solamente trae eso, trae otros materiales por si algunos tenemos flojera de farmear algún material que no lo recomiendo, no vale la pena porque pues obviamente pueden salir farmeando y tenemos también la serie de las armas de caza real, vale? o las armas reales por el otro lado también en la tienda tenemos rápidamente lo que son materiales más sencillos que se pueden conseguir, comprar recuerden que también podemos cambiar more aquí, algo súper importante, se puede cambiar dinero en este banner por diferentes puntos, cuando cambiemos creo que son 10, si no mal recuerdo, nos van a salir otro que ya en ese caso ya nos pide más brillo estelar, el cual no vale la pena pero por ejemplo para cambiar ese dinero sí que vale la pena si tenemos suficiente brillo, brillo, perdón brillo, polvo estelar sin dueño, vale? el brillo es el otro, vale? dicho esto chicos, ahora sí vamos a pasarnos a hablar sobre las armas reales sobre bárbara y caella, vale? paso a mi cuenta bien chicos, empecemos hablando sobre bárbara bárbara es un personaje que se hizo diseñado para healer esto es un personaje que ayuda a que los demás personajes pues no se mueran por la gran cantidad de daño que puedan enfrentar ya sea en el nivel más alto que se puede decir, que se puede desarrollar en el juego como es el abismo mucha gente desprecia a bárbara porque precisamente solamente hace eso, hace curación y prefieren a otros personajes como lo puedan ser, no sé diona que a mi parecer no es la gran cosa, pero bueno, a mucha gente le gusta y es respetable, en este caso pues tenemos a Bennett que si bien da un pequeño más no un pequeño, da un gran desempeño frente a bárbara considero que bárbara no es un mal personaje, inclusive me ha ayudado a conquistar el abismo al día de hoy y antes de que tuviera los personajes que tengo como lo puede hacer en este caso la bajada de resistencia de este personaje que está aquí, se me olvidó su nombre de Sayu, pues bueno, usé en su momento a bárbara sin el set nuevo el día de hoy chicos, bárbara tiene otro set que puede ayudarlo si bien bárbara no es dependiente de su set, inclusive sin este cura lo suficiente para mantener un daño estable el mayor problema que tiene ella, y eso no lo puedo negar es que precisamente como genera un aura que genera agua alrededor de ella y hace que el personaje se moje, pues es complicado enfrentarla contra personajes de tipo elemento crío es decir, que tienen mucho hielo, por lo cual te congela y te hace perder tiempo en el abismo muchísimo esto no quiere decir que sea un mal personaje, al contrario es muy buen personaje porque también funciona con los personajes de tipo fuego para hacer evaporación, para hacer congelado, para hacer electrocargado, etc. muchas combinaciones y por lo cual considero que es un buen personaje actualmente existen diferentes tipos de sets entre los cuales podemos hablar como ya lo hemos dicho anteriormente y de hecho la build que se manejaba con anterioridad de bárbara era la build de curación que era el set, si no mal recuerdo el set de la doncella que era el que básicamente le permitía de por si ya curaba muchísimo aumentar su curación actualmente ya existen otros sets que pueden sacarle mayor partido a bárbara pero esto ya depende de cada quien aquí tenemos en el caso de la doncella que obviamente como ya dije le daba más curación y le daba 20% más de curación recibida a todos los miembros cuando ella pues obviamente activaba su definitiva el día de hoy probablemente muchos la vayan a cambiar por el set de la flor marina o la perla oceánica perdón, la perla oceánica precisamente porque este set da la misma curación o aproximadamente curación y encima por la cantidad que ella haga curación pues nos va a ofrecer un daño si algo hay que tener cuidado con este set y es que yo en su momento voy a hacerle video precisamente de esto es que este set precisamente tiene pues si no un problema tiene un pequeñito detalle la curación que ofrece cuando bárbara no está en el campo ya no se ve reflejada en el daño esto que quiere decir que solamente va a ejercer ese daño que da este conjunto cuando bárbara esté curando y solamente va a ser la curación máxima que haga durante esos 3 segundos se activará y se cambiará ese daño obviamente va a aplicar la curación y va a aplicar un daño al enemigo basado en el 90% de esa curación que tú hagas por ejemplo si haces una curación de 15.000 o de 10.000 pues vas a hacer una curación por ejemplo es hacer un daño por ejemplo de 13.000 y de 9.000 supongamos una de más o menos el 90% de lo que es en este caso ese daño el máximo de daño que puede hacer va a ser de 29.000 puesto que el máximo que tú puedes recargar de curación va a ser de 30.000 en este set con lo cual pues si ya te está diciendo que el daño va a ser igual al 90% de ese 100% pues si tienes 30.000 el 90% va a ser como 29.000 27.000 aproximadamente de daño con lo cual ya estás un poquito acapado pero aún así parece poco daño pero la cantidad en la que hace daño bárbara es brutal hace daño rápido 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 siempre y cuando ya esté curando con lo cual ya nos ofrece un daño que nos ofrecía en este caso Bennett si lo comparamos con él pues ella nos ofrece con este set además de la gran curación que tiene va a tener algún problema en comparación con el set de de la de la princesa de la ay dios se me va a dar la doncella pues no simplemente lo único que va a perder es la capacidad de curar ese 20% extra que si bien es bastante o inclusive mucho con bárbara no es que lo necesites bárbara cura demasiado con su ultimate y cura demasiado con su habilidad de la E por lo cual no le veo problema a que usted tenga bárbara además muchos deprecian a bárbara sin darse cuenta que bárbara tiene una de las habilidades que únicamente tiene ella que no se puede comparar con ningún otro personaje en el sentido de que en el abismo da un soporte extra para aquellos que pues básicamente la tengan en mi caso yo no lo he conseguido pero en la constelación número 6 cuando uno de tus personajes se te muere en el abismo supongamos que a nadie se le debe morir puesto que obviamente al perder uno pues vas a perder el tiempo pero puede funcionarle a alguno que otro que si por algún error se te muere algún personaje en el equipo de bárbara pues bárbara lo va a revivir con el 100% de su vida y entrará en cooldown esta habilidad pues es una opción máxima que usted puede tener con ella además de obviamente las combinaciones elementales que puedas hacer por ejemplo si la juntas con caella puedes hacer una combinación de permacongelado siempre y cuando los dos tengan esa habilidad la única pega que yo le vería al personaje es precisamente eso que comentan de que tiene un alto cooldown de su habilidad pues tiene un tiempo de 32 y pues obviamente solo dura la mitad o sea que la mitad de tiempo estás bailando papando moscas por así decirlo pero pues si activas su ultimate pues vas a tener ese daño extra con ese otro set es lo único que le vería pega por lo cual considero que vale la pena que usted consiga a bárbara si es que realmente le falta pues en este caso la constelación o quiere tirar por él pero por el otro lado también tenemos el otro personaje que vamos a hablar en un momento más Kaella es otro personaje en el cual vamos a hablar en este momento que si bien no es un personaje que muchos usen considero a pesar de mi negatividad y que muchos en el ganado saben que por la historia que tiene este personaje detrás en el manga de Genshin Impact no lo considero un personaje bueno pues si que en el juego se ha presentado como una persona sabia inteligente y madura en este caso Kaella es uno de los pocos personajes que usa espada en el juego y que se puede aprovechar prácticamente el arma del pase batalla que casi no se usa pero en este caso se usan otro tipo de combinaciones no me voy a meter a hablar mucho de esto pero da la rotabilidad a que Kaella pueda usarse en diferentes equipos en que sentido Kaella es un personaje de tipo crío o de elemento crío con lo cual su habilidad le permite que él pueda pues básicamente tirar un ataque hacia adelante y su ultimate le permite que a través de rotaciones de Vals Gélido es decir de carambanos que van a rotar alrededor de él pueda meter el elemento crío tanto con su E como con su Q y además el personaje se puede autocurar y con sus constelaciones pues obviamente simplemente va a mejorar si bien Kaella no es un personaje que me gustaría a mí llevar precisamente por su historia ofrece muchas cualidades que en este caso a lo mejor yo voy a desconocer y les pido ahí por ejemplo abajo que me dejen en la cajita de comentarios si usted conoce un poquito más de él Kaella da mucha probabilidad da mucha adoración a su Vals con lo cual mantiene mucho tiempo su habilidad es más o menos similar a lo de Shangling con la ventaja de que Shangling su boba se queda ahí en el papando moscas y no se puede mover y en el caso de él la Q si la puede aventar directamente al personaje con lo cual va a generar partículas de una manera mucho más rápida puede ir con diferentes personajes puede ir en combinaciones que puedan hacer vaporizado puede ir en combinaciones donde usted requiera congelar personajes como ya lo dije con Bárbara puede ir muy bien si conecta su ultimate de Kaella con el de Bárbara haciéndolo a Kaella un soporte también hay Bulls actualmente en las cuales se puede llevar a Kaella de físico aunque yo no lo recomendaría puesto que obviamente vas a tener que tener personajes en el campo pero si he visto que personas lo llevan con el set de armadura cuáles sets podrían ser los mejores para Kaella en este caso como ya dije se puede usar un Kaella completamente físico debido a su capacidad de congelar y hacer contacto con electro para bajar resistencia física con lo cual usted podría llevarlo con los sets de en este caso el mismo que usa Eula ya que sería el set de llamas albinas o inclusive puede llevarlo con dos piezas de llamas albinas y dos piezas de de caballería sanguinaria otro de los sets que también se puede usar con él podría ser en este caso si lo llevas con un equipo de full crío puede ser el set de nómada del invierno 100% porque en este caso ya no sacaría a Kaella para pegar ataques físicos es decir ataques básicos sino simplemente activa su E activa su ultimate y dejas ahí con Shinkyu o con Bárbara haciendo congelado permafrost vale en ese caso el set le viene muy bien porque obviamente de por si él ya gana crítico le quitas ese crítico y lo compensas dándole más daño crítico perdón le quitas la problema crítica y le compensas dándole más daño crítico con lo cual Kaella es un buen personaje además de que considerando de los cuatro personajes iniciales que te dan como lo son Amber, Bárbara, Lisa y Kaella considero que Kaella es uno de los dos personajes que más vale la pena subirlos de inicio de juego por eso vale la pena tener sus constelaciones si te gusta Kaella quieres mejorar sus constelaciones porque lo llevas a DPS porque lo llevas a soporte pues bueno está la opción de llevar a este personaje vale recordemos que en este caso tanto las constelaciones de Kaella como las de Bárbara bueno las de Bárbara si salen más las de Kaella como las de Lisa como las de Amber son constelaciones que casi no vas a encontrar o que casi no salen salvo que tengas mucha suerte en mi caso como pueden ver yo solamente lo tengo a constelación 2 y pues básicamente lo voy a tener a constelación 3 cuando salga esto dentro de unas 22 horas máximas es decir como a las 10-11 de la mañana del día siguiente vale a este vídeo como pueden ver el Vangelido produce 4 carambanos y con esto serían 5 en la constelación 6 y en el caso de la constelación 6 pues obviamente cuando Kaella tiene por debajo del 20% de su vida va a generar un escudo algo que hace por ejemplo Jan Fei algo que hace por ejemplo también los otros personajes como Noel como Xinjiang entre otros de manera natural pues bueno él lo va a hacer cuando vaya perdiendo vida con lo cual pues también es una ventaja para usarlo como una especie de escudo de gélido es decir de crío y puede hacer también reacciones con otros tipos de elementos repito esto ya depende de cada quien y considero que cada quien debe darle el valor al personaje si le gusta o no si quieren más comentarios o quieren una build de Kaella pues me lo dejan ahí en los comentarios con mucho gusto se las hago me gustaría traerla pero siempre necesito que ustedes me lo pidan para ver si lo traemos y si les gusta el contenido piden, saben, suscríbanse comente y comparta ahora si chicos vamonos a las armas reales hablemos de las armas reales y donde realmente podrían funcionar estas armas vale en este caso las armas reales tienen por así decirlo dos negatividades primero que nada no es que sea malo vale pero tiene doble ataque es decir la mayoría de las armas que se toman como prioridades dentro de las armas de Genshin Impact son aquellas que dan un beneficio a la probabilidad y el daño crítico esto es debido porque esos atributos permiten que tú llegues a un nivel mucho más alto de daño entre comillas pero en el tiempo que he jugado a Genshin Impact me he encontrado cosas tan raras como personajes que tienen 100% de probabilidad crítico y tienen 160 de daño crítico y prácticamente hacen más o menos lo mismo que tú harías con un personaje de 50% de probabilidad crítica y con 250 de daño crítico si bien un personaje realmente depende de lo equilibrado y como tú lo armes no quiere decir que esta arma sea completamente mala muchos la tachan de mala porque precisamente da ataque y da ataque básico y no da otra otra otro perdón otro valor o otro atributo como los que ya acabo de mencionar que creo que a esta altura todo el mundo los que vean este video ya saben que son los más importantes ya bien esta arma tiene la capacidad de que va a aumentar el daño si bien el ataque no escala a mayor altura como a escala de la probabilidad crítico y el daño crítico esto ya no lo voy a hablar porque esto es ya meterse un poquito más a pruebas etcétera con excel y todas esas cosas y realmente es aburrido ese tema para mí meterme a los excel si bien espero que alguien lo hable en este caso yo les voy a dar mi opinión sobre las espadas sobre la serie de espada real vale en este caso el arma o las armas de espadas reales perdón o las armas de reales dicen que al dañar a un enemigo va a aumentar la probabilidad crítica en un 8% aparte de eso se puede acumular hasta 5 veces una vez que aceptes un golpe crítico las acumulaciones de concentración se reiniciarán esto que quiere decir si por ejemplo nosotros tomamos esta arma y se la ponemos a venet supongamos a un venet que tenga 50% de probabilidad crítico y tenga por ejemplo 160 de daño crítico que es lo que va a hacer esta arma cuando tú pegues la primera vez recuerden que en este caso la tenemos a rango a rango 1 a rango 5 deberá ser aproximadamente un 15% y estoy exagerando de daño crítico acumulado ojo con esto acumulado por cada golpe que pegue hasta 5 veces si nosotros multiplicamos ese 8 por 5 son 40% ya si por ejemplo nosotros tenemos un personaje con 50% de problema crítica usando esta arma con 160 de daño crítico pues prácticamente tendríamos un 40% extra siempre y cuando no se haga el crítico ya que quiere decir esto recuerden estos simples esto es matemática básica si yo tengo 50% y el 100% asegura mi golpe que siempre que yo golpeé una de esas veces que golpeé mi personaje siempre va a salir ese 160 de daño crítico con lo cual si yo uso esta arma ciertamente voy a perder daño crítico o probablemente voy a necesitar que mis artefactos le meta más probabilidad crítica con lo cual como ya dije se va a perder daño crítico y otras estadísticas recordemos la compensación que nos está dando en la parte de arriba esta arma es en este caso sin refinar es de un 9% de ataque extra con lo cual aproximadamente llegará a un 30 a 35 y estoy exagerando de daño crítico al subirla a nivel 90 perdón de ataque al subirla a nivel 90 al subirla a nivel 90 con lo cual es más daño ese daño al multiplicarlo por la probabilidad crítica por el daño crítico se va a exponenciar todo en matemáticas ya y las matemáticas son sabias las matemáticas no te van a mentir cuando algo es mejor que otra cosa por lo cual si yo por ejemplo llego a 90% obviamente al estar en 90 a 10% de llegar al 100% pues obviamente voy a meter casi siempre mi daño crítico por esa razón es que mucha gente la desprecia ¿por qué? porque prefieren ir a la segura no es que sea un arma mala abusado con esto no es que sea un arma mala pero si la comparamos con otras armas pues nos saca una realmente ventaja ¿por qué? porque ya tendrías que refinarla para sacar el mayor potencial si por ejemplo tuviéramos esta arma a un refinamiento 5 pues sí que podría quitarle por ejemplo ese 50% y ponerle por ejemplo un 20% porque ya sé que a 3-4 golpes me va a subir no sé si por ejemplo fueran 15 por 3 veces son 35% más 30 que llevaba van a ser 65% ya tengo el arma con suficientemente refinamiento por eso es que se dice que esta arma en rango bajo no vale la pena ahora en rango alto ya es otra cosa porque si le repito si son 5 veces y por ejemplo fuera 15 2 veces serían 30 y otras 2 veces serían 60 más 15 serían 75 ya nada más le pondrías 15 más y ya llegas al 100% sin necesidad de usar ningún artefacto en la cabeza de prolea crítica veanlo desde ese punto algo que yo no sé si es que no han planteado nadie les habla de este nadie les habla de este sentido y es otra forma de pensar que puede funcionar ciertamente la inversión a largo plazo va a ser muy alta ¿por qué? porque para poderle refinar a 5 tendríamos que gastar este 24 por 5 veces aproximadamente si no estoy sacando mal serían 120 de brillos perdón de brillo estelar con lo cual es bastante lo que tienes que invertir para que una vez solamente una de estas armas llegue a rango 5 ya con lo cual tendrías esa mayor posibilidad de obtener pues ese daño crítico por lo cual prefieren que comparándolo con armas del mismo nivel a menos refinamiento pues sí que no vale la pena tenerla pero si lo vemos desde otro punto de vista es mejor por ejemplo personajes como Eula que todo el tiempo están pegando directamente con su habilidad 3, 4, 5 veces pues obviamente a mayor refinamiento esta arma va a ser muy buena para Eula o sea es un ejemplo no quiere decir que sea la mejor arma pues obviamente hay de 5 estrellas pues hay otras armas que le dan al principio le dan otras mejoras como por ejemplo la médula de la serpiente entre otras pero está la opción no es mala yo considero que esto ya depende de cada quien y la inversión que cada quien quiera tener así que bueno chicos pasemos a mi punto final por conclusión chicos vale la pena tirarle a este a esta tienda gastar mis puntos en esta tienda bueno como ya les dije si quieren un personaje que les sirva de healer actualmente ya Bárbara puede ser un personaje que sea healer y a la vez les de un poco de daño aunado siempre y cuando ya sea la que esté curando no necesariamente que sea de PS ya hay gente que la puede ha hecho de PS y ha hecho la prueba y le ha funcionado ya pero considero que el daño ya sean 10.000 15.000 que hagas mientras ella está curando es un daño que vale la pena extranterer a diferencia de cuando teníamos solamente que Bárbara con el set de la princesa se me olvida el nombre ya de la doncella perdón pues bueno solamente curaba y curaba y curaba solamente así el daño con sus pequeños ataques ahora sí es un daño escalado que va en base a la curación que ella haga siempre y cuando ella sea la que esté pegando ojo con esto porque ese set no hace el mismo daño cuando dejas el aureola de Bárbara y se lo pones a otro personaje ¿por qué? porque ya entonces ya no cura en base a la vida de Bárbara sino cura en base al en este caso la vida creo que del personaje que esté o de la curación que dé solamente su habilidad por otro lado tenemos a Kaella que si bien Kaella es un personaje soporte es muy fácil entre comillas de buildear porque puede llevar nobleza porque puede llevar este el nómada del invierno que es un set bastante complicado de salir que junto con el nómada viene el set de agua entre otros entre otros tipos de formas en las cuales se puede jugar como físico que lleve gladiador etcétera vale tiene formas varias formas de hacer lo único malo de estos dos personajes bueno en este caso más de Kaella es que si bien es un personaje permanente del banner normal ya no va a salir tan rápido sus constelaciones con lo cual pues bueno hay otros personajes que valdría más la pena como el caso de Bennett conseguir las constelaciones en este caso porque pues obviamente aparte de la que compres en la tienda pues vas a poder sacar otra en los diferentes banner y Kaella no es uno de los que sale muy seguido en los banner por así decirlo precisamente porque es uno de los tres personajes como ya dije Lisa, Amber y él no salen casi en los banner por no decir que no salen y pues bueno es un poquito complicado sacarle su máximo potencia pero a niveles bajos es uno de los mejores personajes de inicio de juego que vale la pena subirle de nivel y de constelaciones y va a referirte mucho potencial en cuanto a las armas reales pues bueno ya esas se las dejo en su elección yo ya les di mi comentario así que vale la pena y yo le tiraría en este caso van a ver que yo voy a sacar la constelación 3 de Kaella y en algún momento lo traemos para probar así que chicos yo soy Bill y me despido no sigas de decirle muchas gracias por haber visto el video espero les haya servido esta información y nos vemos en el próximo o la próxima tienda de Paimon no olviden suscribirse comentarse compartir se hable de su presidencia y se echen mucha gana y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren y menos comprar lo que quieren en la tienda nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y